Adamari López podría terminar en Univision con nuevo proyecto. Nuevos rumores apuntan a que la ex conductora de Hoy Día, Adamari López podría terminar en un nuevo proyecto de Univision. Y es que luego de que su despido se diera luego de 10 años trabajando para la cadena de Telemundo, su salida ha dado mucho de qué hablar. Adamari López ha estado en la mira luego de su despido del programa matutino de Hoy Día, y con ello los rumores de nuevos proyectos han salido a flote. Y es que señalan que la siguiente parada de la puertorriqueña se trata de un trabajo que la pondría en la pantalla de Univision. Tras el repentino despido de la puertorriqueña Adamari López de la cadena de Telemundo, mucho se ha especulado sobre las razones que la llevaron a ser sacada de la lista de presentadores del programa matutino Hoy Día, así como también se ha rumorado sobre el futuro de su carrera. Y es que ahora que se encuentra fuera de las filas de Telemundo, se ha señalado que su futuro podría ser en manos de Univision. Y es que mientras en un inicio se hablaba de su presencia en el programa matutino, Despierta América, ahora señalan que se trata de algo completamente distinto. Señalan que Adamari López se encuentra reiniciando su carrera con un nuevo proyecto y esta vez de la mano de Univision. Tras su salida de Telemundo, la boricua ha sido relacionada en más de una ocasión con la competencia, ya que incluso su imagen llegó a Despierta América, por la primera comunión de su hija. Sin embargo, esta vez Javier Seriani, por medio del programa de Chesney No Like, ha asegurado que Adamari López ha conseguido un nuevo trabajo con Univision. Señalan que este sería el regreso de la boricua a la pantalla chica pero no como conductora de programa matutino. Javier Seriani asegura que Adamari López ya ha conseguido un trabajo para regresar a la pantalla chica y sería lo que marcaría su regreso a las telenovelas. Apunta que la boricua ya cuenta con libreto en mano para verificar que el proyecto sea de su agrado, pero su participación es casi un hecho. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!